Por la calle del barrio Colombia siempre anda un animal Los vecinos que allí viven preguntan de quien será Tiene nada ni muy grande, la cara como un guava Dicen que es el cabrón y ellos buscando a Richard Lampan Por la calle del barrio Colombia siempre anda un animal Los vecinos que allí viven preguntan de quien será Tiene la nariz muy chata, la cara como un guava Dicen que es el cabrón y ellos buscando a Richard Lampan Ese cabrón se comió el tomate Ese cabrón se comió el café Ese cabrón se comió la china Ese cabrón se comió el café Ese cabrón se comió el tomate Ese cabrón se comió el café Se comió el café, se comió la china y la pinca por el tiempo. ¡Suscríbete al canal!